Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede pagar eso que al bailarte encontró la dos cadena? Y ese fuego que quema por sentimiento te convierte en tierra Con una mano abriera, sin duda sola, da media vuelta Y sacude el culo, no te quidi ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude el culo, balanza de una locura ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Danza Kuduro No te canses ahora, que el sol empieza No te canses ahora, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Kuduro Oye, 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 oye Es para que yo, Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, oye, 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 oye Seis amores, no lo ay no me da vanzar Kuduro Oye, oye, oye Ahora va a estar Ano Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. Aionix